Los Cuatro Jinetes Vamos a hacer algo que nunca se ha visto en un escenario en Las Vegas Esta noche, vamos a robar un banco No te oí muy claro, ¿dijiste magos? FBI, las manos donde pueda verlas, ¡vamos! Esto fue solo un truco de magia Y usted, señor, es el abracadabra La distracción, mientras ellos hacen el truco real Perdí 140 millones de dólares para distraer ¿Puede explicarme cómo fue de Las Vegas a París en tres segundos? Escucha usted, quiero que nos siga Porque aunque crea que sabe algo, siempre estaremos un paso delante Y cuando crea que nos alcanzó, ya estaremos detrás de usted Y en todo momento estará justo donde queremos que esté Así que sí, vamos, acérquese más Porque mientras más cerca esté, menos va a lograr bien ¡Gracias!